las noticias del día en Colima Noticias. Hola amigos ¿Qué tal? Estas son las notas más importantes del día. De que los hay, los hay. Un individuo de nombre Josué Millet Quintal fue al Congreso del Estado a pedir ayuda para regresar a su estado natal. Logró reunir cierta cantidad además de pernoctar varias noches en el albergue del DIF. ¿Pero sabe qué? Todo es un fraude, ni deportado ni nada. Así que no se deje engañar si esta persona le pide dinero. Y el gobernador del estado comenta que no hay cambios en su administración, que si los hubiera los anunciaría. Y resalta que no quiere alentar ni hablar sobre cuestiones que son meramente especulativas. ¿Así o más claro? La Secretaría de Educación del Estado asignó 156 plazas y 667 horas en los diferentes niveles de educación básica. Esta entrega se hizo conforme lo marca la Ley General del Servicio Profesional Docente. Estos 216 docentes resultaron idóneos en el examen de oposición aplicado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Quienes están muy preocupados son los plataneros de la región debido a las afectaciones que pudieran registrarse a causa de la plaga conocida como Sagitoca Negra, ya que después de las lluvias, el clima cálido y la humedad se presentan estos problemas, por lo que aplican medidas preventivas como lo es el fumigar en cuanto sale el sol para que el hongo de esta plaga no prolifere. Y el que estuvo de visita en Colima fue el gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, pero no en una visita oficial, viene a impartir una charla a políticos y empresarios. Este evento tuvo lugar en un salón al norte de la capital y no hubo acceso a la prensa. Y estas fueron las notas más importantes del día. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube. Yo soy Fátima Garay y nos vemos mañana. Fue una producción de Colima Noticias TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.